A 7 años del accidente en la mina San José, Televisión Noticias tuvo acceso a grabaciones inéditas de lo que fue la operación de rescate de los 33 mineros desde el fondo de la tierra. Parte de este registro va a ser expuesto en documentales que recordarán la hazaña, una verdadera obra de ingeniería aplaudida en todo el mundo. A continuación, emociones, enojos y secretos que comenzamos a conocer en el reportaje de Rodrigo Pérez. Cerca de las 6 de la tarde, las sirenas de Copiapó, Caldera, Chañaral y Diego Dalmagro suenan. Era 5 de agosto y la primera información ya sonaba en las radios locales. Según información preliminar, se desconoce el estado actual de salud de los mineros y también las causas que derivaron en este lamentable accidente. ¿Hay contacto con el primero? No tengo información de eso, pero ya está todo organizado, los vehículos, todo el asunto para hacer ya las operaciones. Pero no hay contacto, hay contacto. No tengo contacto. No hay nada, es un maldito, no hacen nada, no van a hacer nada, no van a poder sacarlo. Nosotros tenemos que, de alguna manera, buscar la alternativa para que nuestros familiares salgan de ahí. Y vamos a buscarla, y quieran ellos o no quieran. Sin información y a apenas a 100 metros de un posible contacto, un derrumbe en el ducto de ventilación obliga a suspender la búsqueda. Son las 15.30 horas del 7 de agosto y el ministro de minería, Lorenz Goldborn, da la noticia. Como dije, no estamos optimistas. Señor ministro, le pido un favor. Mire, yo creo que la fortaleza debiera tenerla usted. No flaquear ahora a usted delante de la gente porque provocó un sentimiento encontrado en la gente. Se asusta a la gente mucho más, que si hay que darle esperanza, demos la esperanza. Las esperanzas tienen que ser realistas. Las probabilidades hoy día son más escasas de lo que hayan esta mañana. ¿Y por qué novedad? No lo piensas más. Yo no le estoy mintiendo, por favor. No le estoy mintiendo. Ya se lo pido, se lo pido de corazón. No lo piensas más. Es el único camino que había. Y por algo ustedes nos tomaron ese camino durante 50 horas. Está totalmente en la mina de rumba y tenemos cero posibilidad de rescatar a la gente en vida. 22 de agosto, una de las máquinas de sondaje alcanza los 688 metros. Son pasadas las 7 a.m. Y un trabajador realiza este registro. ¿Qué están golpeando? ¿Usted? ¿Escuchen en este momento cómo golpean? ¡Tenemos pido abajo! ¡Vamos! ¡Tenemos pido abajo! Estamos bien en el refugio de los 33. ¡Bien! 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 por una de las sondas se les envía una cámara y las instrucciones para utilizarla a los 33 este es el primer registro que llega desde las profundidades lo que no observaba en los medios eran estas reuniones donde aún se buscaba la forma de sacarlos con vida ya vamos a tener un despelote, el problema es que la presión con que vamos a trabajar desde el punto de vista mediático nuestra tarea es decir, no cabrito, aquí la prioridad es técnica arrancando de este fenómeno, más el susto y una variedad de cosas nos encontramos con esta gran sorpresa que hay acá esta es una loca, hasta aquí nosotros llegamos por la rampa aquí se nos terminó de alguna u otra forma, en ese momento, el mundo usado no hay ni una puta piedra, güey no, ¿qué opinan los geólogos aquí? ¿quiénes son geólogos aquí? o geomecánicos, no sé, ¿quiénes son los que saben? ahora me da la sensación que estamos viendo riesgos que son de este tamaño respecto a los que hemos tomado y nos estamos tomando más días que la cresta para prevenir esos riesgos entonces, ahí hay un traidor cuidadoso en eso, que tenemos que manejar me reitero por favor que nada de esta información salga de ninguna parte estas son las cámaras, las aplicaciones que hasta este momento nosotros estamos utilizando acá está yo, por ejemplo, mi caído, tratando de buscar lo más a lo posible yo le dije, ¿puedes saludar? 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 nosotros hemos hablado sobre esta plataforma de madera ya que uno de los compañeros que de alguna u otra forma ha estado bastante complicado en términos de salud le hicimos una cama que lo acomodara de alguna u otra forma mejor que gracias a Dios hoy día ya está un poquito más saludable acá teníamos una coleguita hizo una cámara, una voz prigna ahí el hombre también acomodando lo mejor posible todas las camitas son hechas de acuerdo a lo que hemos encontrado por ahí y por favor enfocada, aquí la infartada esa no puede soltar si es posible mandar una plástica mejor este es el casillo nuestro no sé si se dan cuenta están en el medio entreteniéndose inventamos un dominó donde en la noche, los ratos nos entretenimos jugando dominó y todo colegios por favor saluden manden sus saluditos saludos a la familia saquenlo luego por favor 9 de octubre y un operario de Asmar será el primero en probar la cápsula Fénix este es el registro de ese ensayo hace 72 horas de comenzar el rescate ¿estás nervioso? no, te es más feliz que la chucha disfrútalo disfrútalo super bien por ti nos vemos mañana vale está bastante bueno la recalcina en este hemos estado usando este sector de baño donde también se nos facilita por así decirlo la situación donde tú vas haciendo y de alguna u otra forma va a ir tapando lo que hay haciendo y que esperamos que nos afecte vamos a bajar yo por ejemplo ando con bototo tengo problemas bastante complicados con respecto a humedad hay otras coleguitas por ejemplo acá en el caso de de Alex anda con botas pero igual tiene un problema bastante grave de humedad este es el macho que voy a estar aquí hasta el día de hoy ahora vamos a ver mira lo tenemos con agüita tiene esa rapita de de cosas nosotros la limpiamos que se yo y de aquí nosotros hemos ido sacando agua mira nosotros una de ellas un poco desesperadas con el tren y todo el puesto era como la esperanza de una vía de comunicación hacia arriba nosotros aquí metimos los yumbo ¿cierto? para que hicieran ruido y ese ruido con la esperanza que llegaran arriba fueron momentos desesperantes ha sido complicado manejar a la gente porque hay gente con formaciones diferentes a otras ¿cachai? hay unos que copian otros no pero de alguna u otra forma hemos ido manejando esa situación vamos, vamos junto a mi madre lo quiero demasiado nunca los dejaré lucharé hasta el final para estar con ustedes gracias muestren si pueden mostrar esto como ejemplo lo único que les pedimos en forma personal no muestren la humedad ni lo incómodo que nosotros estamos no importa eso es de perrero es de guerrero compadre nosotros si hay que dar la vida por Chile la vamos a hacer aquí y donde sea no muestren eso pero si este tipo de mensajes el saludito nosotros le agradeceríamos mucho que le hicieran saber a la gente compadre a nuestra familia que nosotros las amamos Francisco Ricardo el papá siempre va a estar para protegerte mi hijo te lo juro que siempre va a ser así así va a ser Mario Gómez Mario Gómez tenía entonces 63 años hoy con 69 está así 20 días hospitalizado en la clínica de Atacama por silicosis enfermedad directamente relacionada a su labor como minero que afecta los pulmones perdiendo elasticidad y por ende dejando de funcionar normalmente dependerá el resto de su vida de tanques de oxígeno pero al no haber disponibles no ha podido abandonar la clínica a pesar de haber sido dado de alta abajo estábamos a un paso de la muerte pero al final le ganamos y es lo que estoy haciendo yo en este momento es medio complicado porque somos como hermanos entre los 33 y lo que está pasando no es muy bueno pero por lo que me ha dicho el Mario que está mejor y le pueden dar el alta muy pronto estamos contentos aparte solo recuerdos quedan de las cámaras y del interés por su salud de todo un país y es que la atención era tal que muchas de estas imágenes recorrieron el mundo parte de este material vetado para los medios en su momento hoy forma parte del documental 33 en el integrantes del equipo de comunicaciones de la moneda plasmaron todo lo que quedó fuera de la opinión pública pienso para mí esto hay que registrarlo y nace la idea de poder hacer un documental para redes sociales que en ese entonces era mucho más incipiente que ahora y poder contar esta historia que era algo que nunca más iba a volver aburrido que nunca más ocurra lo que pasa como estamos en Chile si los gringos hubieran hecho el rescate de los mineros estaría en Disney habría un censo no sé qué como que la cosa se murió y yo tenía todo ese material 23 15 horas del 12 de octubre de 2010 Manuel González Pavés es el rescatista elegido deberá descender 622 metros la claustrofobia no es una opción la cámara se empaña por el calor el suelo está ahora sobre su cabeza el oscuro agujero negro es su piso y su cielo quiero agradecer al señor por la oportunidad que nos está dando en este momento estamos bajando estamos a a 2 minutos 13 quiero glorificar el nombre del señor porque sé que me apuesto en este camino y en esta en esta misión para poder dar alegría a la gente la verdad que estoy muy contento y agradecido al señor un guión perfecto millones de dólares para mantenerlos con vida y se logró frente a las cámaras pero hoy cuando las luces se apagaron la burocracia ni siquiera puede conseguir un galón de oxígeno para quienes luchan por seguir respirando como Mario Gómez un minero para el que la superficie pareciera ser más hostil que la propia mina bueno entonces